Un día llega de lejos, Huecu fue conquistador Buscando montañas de oro, que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro, que le renumbraba el sol Levántate el curimón Entonces corre la sangre, no sabe el indio que hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto y el ajuerino de pie Levántate manquiler Arauco tiene una pena, más negra que su chamán Hoy no son los españoles, los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos, los que les quitan el pan Levántate, huele y chullar